Hola a todos, espero que estéis muy bien y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos en Alcampo y como siempre veremos muchas novedades muy interesantes para todos los gustos. Y con la llegada de la primavera, a todos nos apetece arreglar nuestro jardín, terraza, balcón o lo que tenga cada uno. En Alcampo podemos encontrar diferente tipo de muebles aptos para exterior según la necesidad de cada uno. Por ejemplo, a 800 euros tenemos un conjunto de dos sofás con cojines y una mesita baja. Se ve precioso y muy elegante. Todos los cojines son desenfundables, las fundas cuentan con una cremallera y el tejido es de muy buena calidad y bastante resistente. También tenemos otro modelo de conjunto precioso, la estructura es metálica en color blanco, cuenta con un sofá de tres plazas, dos sillones, un banco y una mesa. Muy bonito el conjunto, cuesta 999 euros. Y los cojines también son desenfundables, muy importante lo de cojines desenfundables y la estructura es muy resistente. Continuamos con otro modelo un poquito diferente, cuesta 599 euros y se compone de una mesa alta, también es de metal en color blanco y seis sillas. Tanto las sillas como la mesa son muy resistentes. Yo creo que las sillas también las podemos completar con unos cojines aptos para el exterior, de esta forma estaremos mucho más cómodos. También tenemos por aquí otro modelo de mesa, un color muy práctico, cuesta 230 euros y este modelo es extensible, muy importante. Y para completar la mesa tendríamos que comprar las sillas por separado, la unidad nos sale a 33 euros, no son muy económicas pero son bastante resistentes al igual que la mesa. También para escondernos un poquito del sol, tenemos este modelo de parasol, está a 130 euros y es bastante grande en color gris oscuro, también está disponible en otros colores. Continuamos con el siguiente juego, esta mesa se ve muy elegante pero eso sí, no es nada fácil de limpiarla ya que es un cristal, se notan todas las manchas, huellas, vamos todo. Cuesta 560 euros y se compone de una mesa y seis sillas. Yo creo que este modelo de sillas son muy cómodas ya que el respaldo es alto, hay otros modelos con el respaldo bajo y la verdad es que no son tan cómodas. Cuando te sientas se apoya la espalda pero luego la cabeza si la quieres apoyar no puedes hacerlo. Continuamos con el siguiente modelo, también se ve muy interesante, no es ni demasiado grande ni tampoco muy pequeño, se compone de una mesa, cuatro sillas y también una sombrilla. Cuesta 270 euros, lo veo muy bien de precio comparando con otros conjuntos que hemos visto hasta ahora, la verdad es que me gusta y además las sillas también cuentan con un respaldo alto. Siempre las podemos completar con los cojines así aptos para el exterior, hay algunos que son para la silla entera y otros que son solamente para el asiento. También tenemos otro modelo con la estructura metálica en color blanco, con detalles en marrón, muy bonita combinación de colores. Cuesta 250 euros y se compone de una mesa redonda, cuatro sillas y también una sombrilla. Precioso este conjunto y además no abulta demasiado. También tenemos por aquí otras opciones para terrazas y balcones un poquito más pequeños como por ejemplo esta mesita cuesta 28 euros y se ve preciosa. También la podemos combinar con diferente tipo de sillas, las que son plegables que no ocupan demasiado espacio y de esta forma por la mañana o por la noche puedes disfrutar de tu terraza. O también tenemos otro modelo, mesita plegable en color verde, un color precioso y cuesta solamente 30 euros. Este modelo me parece más práctico aún comparando con el otro que acabamos de ver. La podemos combinar con dos sillas plegables y no ocupa nada de espacio. Al cambio la otra mesa no la podemos plegar. También tenemos por aquí esta mesa preciosa, se ve muy elegante, cuesta 270 euros y vienen dos sillas con esta mesa, son metálicas en color negro. Son bastante resistentes tanto las sillas como la mesita, pero yo lo veo un poquito caro. Opinar vosotras debajo del vídeo qué os parece este precio. También tenemos por aquí otro juego bastante económico a 230 euros, no trae cojines este juego. Y tienen un banco con respaldo, dos sillas con un respaldo muy bajo y tendríamos que comprar lo que son los cojines aparte. Y también viene una mesita en el juego. Continuamos con el siguiente modelo, mucho más cómodo, los cojines son desenfundables, precioso este conjunto. Cuesta 450 euros y la mesita baja también es muy bonita, cuenta con dos niveles. Los sillones cuentan con un respaldo mucho más alto, me encanta este conjunto. Creo que se ve muy bonito y además lo que son las fundas también las podemos comprar en otros colores. También tenemos por aquí este modelo de mesa con cuatro sillas, muy elegantes tanto las sillas como la mesa. Cuesta 800 euros y la verdad es que la combinación de colores es preciosa. Los cojines están incluidos en el precio, muy importante ya que cada cojín te cuesta 30-40 euros. Continuamos con el siguiente modelo, mesa plegable con cuatro sillas, cuesta 370 euros, es de madera. Y además las sillas son plegables y las podemos guardar dentro. De esta forma no ocupa nada de espacio. Fijaros, tenemos seis sillas y una mesa y lo podemos colocar todo junto, ocupando muy poquito sitio. Otro modelo de mesa está a 330 euros, las patas son metálicas en color negro y la parte de arriba es de madera. Esta mesa no tiene sillas ni nada, las tendríamos que comprar por separado. No la veo muy cara ya que la estructura es bastante resistente. También tenemos por aquí este conjunto, creo que es el que más me ha gustado, está a 999 euros. Yo creo que este conjunto es el más completo, se compone de un sofá rinconero bastante grande, una mesa muy amplia y también tres puffs con los cojines. Todos los cojines son desenfundables, el tejido es muy resistente, los podemos lavar en la lavadora sin ningún problema. La verdad es que me gusta este conjunto muchísimo, creo que merece la pena los 999 euros. La combinación de colores es muy elegante y además yo creo que si lo cuidamos bien, lo tapamos durante el invierno, guardamos los cojines, las fundas lavamos en la lavadora según las indicaciones del fabricante, nos puede durar muchos años. Y también con la llegada de la primavera, a todos nos apetece decorar con alguna planta natural o artificial. En esta ocasión voy a enseñar plantas naturales ya que han traído muchísimos tipos a muy buenos precios. Por ejemplo, la que estamos viendo ahora mismo en la pantalla cuesta 1,99. Los geranios también están a 2 euros, están muy bien de precio. También tenemos otros tipos un poquito diferentes a 7,99 en la parte de arriba, son plantas más grandes y más interesantes. O por ejemplo, esta fijaros qué bonita es, creo que es apta para el exterior, cuesta 16,99. Es un poquito más grande esta planta. Han traído muy parecidas en Lidl y en Aldi, pero mucho más pequeñas y estaban a 15 euros. Aquí están mucho mejor en el campo. También tenemos diferentes tipos de cactus. O por ejemplo, fijaros en esta planta, está a 7,99. No me sé los nombres, por eso mismo enseño la planta y el precio. Y no quiero decir un nombre que no tiene nada que ver con la planta. Por eso mismo vosotras sabéis los nombres de cada planta. Fijaros en esta, 11,99. Yo tengo dos de estas, una con flores rojas y otra con las flores blancas. Son muy bonitas las plantas y además el color de las hojas es un verde muy intenso, decoran muchísimo. También podemos encontrar diferentes tipos de arbustos, frutales y muchísimas cosas más a muy buenos precios. O por ejemplo, también una gran variedad de barbacoas, más pequeñas, más grandes. La más económica es esta, a 47,99. Si queréis en el próximo vídeo las enseño con más detalles. Opinad en los comentarios y así sé si os interesan las barbacoas o no. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Estas son las novedades. Espero que os ha gustado mucho el vídeo o las novedades. O simplemente os habéis entretenido un poquito. O habéis cogido alguna idea para decorar vuestro jardín, terraza, balcón o cualquier otro rincón de vuestra casa. Espero que os ha gustado. Si es así, suscribiros a mi canal, activar la campanita y poner dedito hacia arriba. No os olvidéis de activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Y ya sabéis, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo muy interesante. Y además, como siempre, os espero a todos. Gracias. Chau, chau.